La magia, el mago Merlin y Naruto su maestro Que ya tiene sueño este amigo y se va a dormir Miren, está en el viento miren Miren Y ahora va para arriba Y miren, mandando mensajes por el Face Y ya fue todo su pinche pedo Y ya fue todo su pinche pedo